Hemos estado trabajando fuertemente en esto de la mecanización del agro. Gracias a Dios hay buena humedad en algunos distritos, incluso un poco nos está perjudicando el tema de la mucha lluvia. Pero estamos trabajando normalmente, tenemos un avance ya por encima del 80%, lo cual nos satisface mucho. Estamos prácticamente ya en la resta final, apoyando el tema de la sequía, se les ha dado hasta tres hectáreas gratuitamente. Eso ha sido un compromiso de nuestro señor alcalde, lo cual estamos cumpliéndolo a cabalidad. También algunos otros productores que están cancelando, también se los está haciendo. Yo creo hasta unos tres, cuatro días más es que nos va a aguantar nuestro combustible y luego vamos a paralizar, queremos hacer conocer a la población en general. La gobernación hasta el momento no nos ha transferido los recursos, así que nos es insostenible poder seguir trabajando en estas condiciones, no hay los recursos para compra de combustible, mantenimiento de la maquinaria agrícola, así que pedimos mil disculpas a los productores, capaz no lo vamos a poder atender a partir de esos días. No hay los recursos, así que vamos a paralizar, queremos que sepa toda la población, vamos a paralizar por falta de recursos económicos, que la gobernación hasta el momento hace oídos sordos, es una total irresponsabilidad, porque esto es para los productores, no es para el gobierno municipal, no es para el alcalde, no es para el secretario, es para atender al sector productivo.